Me encanta saber que hay compañías que se dedican a asegurar la cartera, eso significa que cuando yo estoy asegurado, si a mí alguien que me dé dinero no me lo paga, pues el seguro sí lo hace. Y para hablar de ese tema tan interesante, hemos invitado a Alejandro Santamaría, que es el gerente de Solunio, una firma internacional dedicada justamente a eso, a asegurar la cartera. Bienvenido Alejandro. Hola Juan, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Contemos inicialmente Alejandro, ¿cómo es que funciona ese tema de que yo pueda como empresa asegurar la cartera? Juan, el seguro de crédito busca proteger las cuentas por cobrar de las empresas que venden a crédito. ¿Qué puede pasar en esos casos? Que uno hace sus ventas, hace todo el proceso de producción de materia de primas, de entregar su mercancía y en el último momento factura. Y en ese momento queda sin protección tu producto ya entregado en un tercero. ¿Qué puede pasar en ese momento? Que tu cliente que te ha ayudado o con el cual has trabajado muchísimo tiempo pueda entrar en una situación de default, una situación en que se genere un impago y no pueda cumplir con sus obligaciones. Para eso está el seguro, para proteger esas ventas que se puedan perder en un momento dado. Alejandro, ¿y cómo funciona el modelo? ¿Yo pago un cargo fijo o es un porcentaje sobre la cartera que estoy asegurando? ¿Cómo funciona eso? Juan, el esquema busca que una empresa que venda crédito no sea una venta puntual la que se esté asegurando. Si nosotros buscamos hacer una póliza que se venda anualmente, donde mensualmente me van a reportar las ventas a crédito que le hacen a todos sus clientes. Adicionalmente nosotros, la prima se cobra como una tasa sobre esas ventas que me están reportando mensualmente y en caso que esa cartera empiece a entrar en unas moras y si alcanza los 90 días de vencida, nos deben avisar a las compañías de seguro de crédito y en ese momento empieza a actuar el seguro. En dos aspectos muy importantes, el primero, para darte la cobertura, pero el segundo es para buscar recuperar esa cartera. Se hace un trabajo de llamar, de buscar cuál es el problema que tiene tu cliente para no pagarte y si se puede solucionar. En caso que no se pueda solucionar, las compañías de seguro indemnizan al asegurado el 90% del valor de la factura. Me parece, Alejandro, que nos va a quedar mucho más claro ese tema, más pedagógico, de cómo funciona la cobertura sobre la cartera, de pronto contándolo con un caso específico de un cliente. El principal de los objetivos del seguro de crédito es cubrir las empresas cuando sus clientes se van a una ley de insolvencia. Nosotros hemos tenido casos en los cuales relaciones de 20 años con unas carteras aproximadamente de más de 2 millones de dólares, el cliente por una situación, el comprador de nuestro asegurado en una situación de un mal mercado, de un cambio de la moneda, de una subida de los precios de los commodities, lo hace obligarse a cogerse a una ley de insolvencia y ¿qué hace el seguro? Pagarle a nuestro asegurado el 90% de esos 2 millones de dólares. Tenemos casos en toda la región. ¿Cuál sería la ventaja cuando uno toma este tipo de servicios con una empresa, como el caso de SolUnion, que tiene una cobertura internacional muy grande, que está con oficinas propias en diferentes países? Juan, la presencia de SolUnion en Latinoamérica es supremamente importante. Estamos en más de 5 mercados directamente y a través de uno de nuestros accionistas, que es MAFRE, apoyamos otros mercados adicionales como son Ecuador, Perú, Uruguay, hasta Paraguay. La importancia de que sea una multinacional va con respecto a que tenemos una de las bases de datos más grandes del mundo en cuanto a la solvencia de empresas, tanto a nivel latinoamericano como en Europa y en Asia. Y eso nos permite acompañar a nuestros clientes a que cuando consiguen un cliente en el exterior, en Asia o en Europa o en el cercano oriente, nosotros podamos acompañarlos y darles unas coberturas en esos países. Esto se vuelve una herramienta, no solamente para la prevención del riesgo de pérdida por cartera, pero también para ampliar los mercados, para conseguir nuevos clientes apoyados en el seguro de crédito. Alejandro, uno lo que ve es que un modelo como este cobra una relevancia especial en una coyuntura como la actual, donde uno ve que hay mucha volatilidad, incertidumbre, caos, ambigüedad y hay que protegerse. Los momentos de incertidumbre es donde más impagos se generan, donde más sinestralidad tenemos nosotros las compañías de seguro de crédito. Por eso, en este momento, cuando está la incertidumbre del comercio internacional, cuando hay manifestaciones, cuando hay una cantidad de actividades que están influyendo en el crecimiento económico de las empresas, yo creo que se hace más importante el seguro de crédito. Alejandro, muchísimas gracias por compartirnos este tema que sabemos que es de mucha utilidad para mucha gente, para que sepan que se pueden proteger frente a desastres relacionados con la cartera. Claro, Juan, muchísimas gracias por haberme invitado, muy amable. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias. Gracias.